Para continuar con este video te sugiero que vayas al video anterior para que no te pierdas ningún detalle. Lo primero que tenemos que identificar en nuestra landing page es qué estructura tiene. Si yo me voy aquí en donde está el signo de más, voy a ver que me muestra las diferentes estructuras que puede tener una sección de mi página web o toda mi página web. Si nosotros observamos, tenemos ocho diferentes estructuras. Yo me voy a ir al diseño que ya tengo de mi página web y voy a identificar qué estructura tiene. Lo primero que yo voy a hacer es agregar la sección del encabezado. Esta sección está dividida en dos porque aquí tengo esta imagen y aquí tengo este texto. Para explicarme mejor, voy a revisar la estructura que tiene cada sección de mi landing page. Si yo me voy a esta parte, veo que la estructura que tiene es de tres. De esta parte tiene un texto, aquí en el centro tiene este encabezado y tiene la imagen del ebook y de este lado tiene otro texto. En este caso, la estructura que yo elegiría sería esta. Si yo me voy de nuevo al diseño de mi landing page y veo esta sección, veo claramente que tiene una división en medio y es una estructura de dos. Así que yo elegiría para esa parte esta estructura. Si yo me voy, por ejemplo, a esta parte, veo que tiene una división de tres. Uno, dos, tres. Si yo bajo un poquito, veo que es la misma estructura que puse al principio. O sea, una estructura de dos porque aquí tiene una imagen y de este lado vemos el texto y un botón. Voy a hacerlo para que quede más claro. Voy a empezar con esta parte que sería una estructura de dos. Entonces, me voy a Elementor y elijo este tipo de estructura. Ahora, aquí ya me marca dos divisiones. Lo que tengo que agregar aquí es el texto que estamos viendo aquí y la imagen que estamos viendo aquí. Lo primero que voy a hacer es agregar aquí una imagen. Así que me voy a ir a la parte donde están los widgets y los podemos encontrar en estos puntitos. Damos clic y busco el widget de imagen. Y aquí lo voy a encontrar. Lo selecciono, lo arrastro y lo dejo caer aquí en esta parte. Lo suelto y ya se puso la imagen. Ahora lo que tengo que hacer es agregarle la imagen que yo quiera. Para eso, me voy a ir aquí, doy clic y voy a subir un archivo dando clic en seleccionar archivos. Te vas a la carpeta de tu computadora en donde están las imágenes que vas a subir o que vas a usar en tu landing page. Yo, por ejemplo, voy a usar esta y voy a darle clic en abrir. Y ahora le voy a dar clic en insertar medio. Y como podemos ver, ya tengo la imagen. Ahora me falta poner el texto a este lado. Así que me voy a través a los widgets, doy clic aquí y selecciono un encabezado porque vamos a poner el título. Lo suelto en esta parte y pongo el texto que yo quiera. Este va a ser mi texto. Entrénalo en casa, que en este caso es mi título. Ahora lo que voy a hacer es poner este texto y voy a poner este botón. Así que me voy otra vez a los widgets. Busco el editor de texto, que es este. Es un parrafito que voy a arrastrar. Voy a poner justo debajo de mi título. Y escribo el texto que yo quiera. Ya tengo mi texto. Ahora voy a agregar un botón. Me voy a widgets otra vez aquí arriba. Doy clic y busco el widget de botón, que es este. Selecciono y arrastro y pongo justo debajo de mi texto. Ahora para editar la información del botón, de este lado izquierdo, busco texto. Y podemos darnos cuenta que aquí dice haz clic aquí, que es el mismo texto que tiene el botón. Entonces yo aquí cambio lo que dice ese botón y voy a poner descargar. Ahora ese es el texto. Para poner el enlace donde quiero que se vayan las personas, pues voy a ponerlo aquí en donde dice enlace. Justo en esa parte voy a poner el enlace que yo quiero. En este caso, pues yo no tengo a ningún lugar donde los quiero mandar. Lo voy a dejar vacío. Ya terminamos de ponerle todos los elementos que va a llevar esta sección. Pero si nos vamos a mi diseño, nos damos cuenta que no se parece mucho a lo que yo quiero. El color de letra es diferente. El color del botón también es diferente. El fondo es diferente. Y ahora les voy a decir cómo editar todo eso que nos falta. Para editar el fondo de toda la sección, me voy a ir aquí arriba. A estos puntitos voy a dar clic. Y del lado izquierdo se me abren todas las opciones que tengo para esta sección que yo acabo de seleccionar. Y vamos a ver que viene una pestaña de disposición, otra de estilo y otra de avanzado. Cuando nosotros queremos modificar el color de una sección, lo vamos a encontrar en el estilo. Así que vamos a darle clic aquí en donde dice estilo. Y vamos a buscar fondo, que en este caso aquí está luego, luego. Y aquí es donde dice tipo de formato, vienen cuatro. Yo voy a seleccionar el de clásico porque quiero ponerle un color sólido. Así que doy clic. Y aquí en donde dice color, voy a elegir el color que le voy a poner al fondo. Tengo dos opciones. Tenemos este cuadrito y este cuadrito. En este cuadrito, si le damos clic, nos va a aparecer esto. Es donde nosotros podemos elegir un color al azar. Podemos moverle aquí abajo también. Aquí abajo para moverle la opacidad. O la otra opción que es la que yo les recomiendo es esta. Es como un tipo mundito que dice personalizado. Si damos clic, nos aparecen los colores globales. Hay cuatro colores aquí en esta parte. Que es el principal, secundario, texto, énfasis. ¿Qué son los colores globales? Son los colores que tú vas a tener guardados para utilizar siempre en esta plantilla. Yo te recomiendo mucho que desde un principio ajustes tus colores globales para que de esa forma siempre manejes los mismos colores en tu plantilla. Y no estés manejando diferentes tipos de verde, por ejemplo. Diferentes tipos de amarillo. Así que desde un inicio vamos a configurar los colores personalizados. Así que vamos a darle clic aquí. Y en colores globales vamos a darle clic aquí. Y vamos a añadir los colores que nosotros queremos usar en nuestra plantilla siempre. Así que damos clic aquí en añadir color. Y aquí vamos a seleccionar los colores que vas a usar en tu plantilla. Yo por ejemplo voy a usar estos colores. Que es un gris. Este color que no sé es un gris. Es un amarillo. Todos los colores que tenemos aquí en mi plantilla los voy a usar. Supongamos que este es el gris que quiero. Entonces ya tengo ese color aquí. Para cambiarle el nombre doy clic justo arriba de esto. Y pongo por ejemplo fondo. Quiero agregar otro color. En este caso va a ser el amarillo. Doy clic aquí. Ya tengo mi color. Aquí simplemente le voy a poner amarillo. Y así voy agregando los demás colores. Una vez que ya tengas todos los colores que quieres. Vas a ir a este botón azul. Y le das clic en actualizar. Para que se guarden tus cambios. Vamos a cerrar los ajustes del sitio. Dando clic en la X. Y ya vamos a estar de nuevo donde nos quedamos. Estaba modificando el fondo. Le tengo que poner un gris. Ahora sí. Ya tengo mis colores globales. Ya solo queda darle clic aquí en el mundito. Y seleccionar el color que yo quiero. Que es el gris para mi fondo. Listo. Ya se puso mi color gris. Ahora lo que quiero es cambiar el color del botón. Algo bien importante aquí es que cuando ustedes quieran editar los widgets. En este caso el botón, el texto, el párrafo. Vamos a dar clic encima de lo que queremos editar. Y del lado izquierdo se nos va a poner las opciones del elemento o del widget que nosotros queremos modificar. Yo por ejemplo aquí ya quiero modificar el color del botón. Recuerden que todo lo que tiene que ver con el color lo vamos a encontrar en estilo. Así que me voy a ir aquí a estilo y busco la parte que dice color. Me voy otra vez a mis colores globales que los encuentro aquí y elijo el color que quiero. Ahora quiero modificar el color de mi título que dice Entrénalo en casa. En mi diseño este color es un gris muy oscuro. Así que doy clic arriba del título. Me voy a estilo y busco donde dice color de texto. Me voy a colores globales y selecciono el color de título que yo quiero. Muy bien, ahora sí ya tenemos esta sección muy parecida al diseño original de mi landing page. ¿Qué es lo que me falta hacer aquí? Me falta bajar esta parte y poner mi título en otro estilo de letra. Eso también lo encontramos en estilo. Así que me voy a donde dice tipografía y aquí en donde está el lapicito doy clic para editar la fotografía. Y donde dice familia, ya bien que dice aquí roboto, doy clic. Y se nos van a desplegar muchos estilos de fuentes, de tipografías, de letras, como ustedes los conozcan. Entonces ustedes eligen la que quieran. Una vez que seleccionan la tipografía que más les guste, ustedes aquí pueden moverle el tamaño de la tipografía. Déjenlo en el tamaño que ustedes quieran. Yo lo voy a dejar en este tamaño, aunque creo que es un poquito grande. Aquí vienen más opciones que nosotros tenemos para editar nuestra tipografía. Ustedes pueden jugar un poquito con las opciones. En transformación pueden poner mayúsculas, pueden poner minúsculas, iniciales en mayúsculas, normal. O sea, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer para su tipo de letra. En altura de línea, si nosotros le movemos, vamos a darnos cuenta de lo que se está editando. Esta es una de las cosas que me gusta mucho de Elementor, que lo que hacemos aquí es lo que estamos viendo en vivo ya en nuestra landing page. Jugamos con estas opciones, dejamos nuestra landing page como nosotros queremos, pero todo háganlo sin miedo, de verdad. Ustedes píquenle y vean para qué es cada opción. Ahora me voy al diseño de mi landing page y vemos que ya se parece muchísimo al diseño principal que yo ya tenía aquí en esta imagen. Pero nos hace falta algo y lo que nos hace falta es que esta parte esté centrada horizontalmente y aquí en Elementor mi título está pegado al borde y yo no quiero eso. Así que vamos a modificarlo y para modificar nuestros márgenes nos vamos a ir avanzado. Y aquí es donde podemos modificar los márgenes de nuestras secciones o de cada widget que nosotros queremos. Así que vamos a ponerle aquí en donde dice margen, vamos a ponerle 21. Si ustedes se fijan, cuando yo le pongo un número aquí, en todas estas casillas se me pone el mismo número. ¿Por qué? Porque tengo activada esta opción de enlazar los valores entre sí. Si yo no quiero que eso pase, voy a borrar esto. Y antes de poner cualquier número, voy a darle clic aquí. Y de esta forma cada casilla va a ser independiente una de otras. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, un 50, ya estos valores permanecen en cero y solo se modifica esta parte que yo estoy editando. Así que voy a ponerle otro número 80 y ahí ya me está gustando. Ya me está gustando lo que estoy viendo porque ya se está pareciendo a lo que yo tengo aquí en este diseño. Así que digamos que esta parte ya está. Ahora vamos a agregar rápidamente la segunda sección, que la segunda sección es esta, donde viene el libro, viene el texto y viene un título. Vamos a hacer esta sección diferente a como hicimos la primera sección. Esto es para que ustedes vayan aprendiendo y vayan conociendo todo lo que puedan hacer con Elementor. Así que recuerden que lo primero es añadir la estructura. En un principio dije que esta sección tiene una estructura de tres. Uno, dos, tres. Pero el título es la estructura de uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Vamos a darle clic aquí en el más. Vamos a seleccionar la estructura individual. Y ahora para agregarle las demás columnas, vamos a irnos a Widget y vamos a seleccionar esta que dice sección interior. ¿Por qué? Porque este Widget trae dos columnas, como podemos ver aquí. Así que selecciono, arrastro, suelto y ya tenemos dos columnas. Y a diferencia de esta sección que solamente trae una sección, que es la sección principal, ¿cómo identificamos una sección? Pues cuando tenemos estas líneas marcadas en azul. Esa es toda una sección. Si yo me voy a esta que acabo de agregar, vemos que tiene dos secciones. Esta y tiene la principal. Esta sería la sección interior y esta sería la sección principal. Muy bien. En la sección principal lo que voy a hacer es agregar el texto. Y en la sección interior lo que voy a hacer es agregar mi imagen de librito, estos textos y estos textos. Que en este caso sería una columna, dos columnas, tres columnas. Espero que me esté explicando. Pero como podemos ver, en esta sección solamente tiene dos columnas. ¿Cómo le hacemos para agregar otra columna? Ponemos el cursor arriba de este cuadro gris, damos clic derecho y simplemente seleccionamos aquí en donde dice duplicar. De esa manera ya tenemos tres columnas. Una, dos, tres. Ahora sí vamos a añadir los widgets que necesitamos para crear esto que yo tengo aquí en mi diseño. Me voy a widgets. Elijo la imagen, la arrastro y la suelto aquí. Ahora me voy de nuevo a widgets. Agarro esta que dice editor de texto. Suelto aquí. Y de nuevo me voy a widgets. Elijo editor de texto. Arrastro y suelto aquí. Que es lo que falta agregar el contenido que es el que yo tengo. Y me anda haciendo falta una cosita que es el título. Me voy a widgets, agarro encabezado, arrastro y si se fijan, si yo lo suelto aquí, mi título solamente va a estar adentro de este cuadro. Yo no quiero eso. Yo quiero que mi título abarque toda la sección. Entonces lo voy a poner un poquito más arriba y como se fijan, ya ese rectángulo azul me está diciendo en qué parte se va a posicionar mi cabezado. Así que ahí es donde yo lo quiero y ahí lo voy a soltar. Ya tenemos todos los widgets y la estructura. Ahora lo que voy a hacer es personalizarlo. Ponerle el fondo, poner el título negro, poner estas dos líneas de texto y poner a mi librito. Pero si se fijan, mi librito está flotando. Está flotando porque la imagen trae una sombra, pero esa sombra sobresale y cae en la sección de abajo. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Añado primero mi imagen, doy clic arriba del elemento que quiero seleccionar o del widget. Me voy acá hacia la izquierda, doy clic aquí en seleccionar imagen y elijo la imagen que yo quiera, que en este caso es este libro. Así que solo queda darle en insertar medio. Ahora voy a poner aquí las dos líneas de texto que se supone que tengo aquí. Que en una dice para que no muerda y en otra para que no sea agresivo. Doy clic arriba del elemento, del widget, de este lado edito. Ya tengo mi primer texto, ahora necesito agregar este que dice para que no sea agresivo. Para hacer eso simplemente me posiciono arriba de este texto, doy clic derecho y selecciono duplicar. Y ya simplemente edito el texto que quiera. Muy bien, ya tengo mis dos líneas de texto, ahora falta de este lado. Doy clic por encima, pongo el texto que quiero. Para duplicarlo me posiciono encima, doy clic derecho y en duplicar. Ahora edito el texto de mi cabecera. Doy clic por encima, escribo el texto que yo quiera. Centro mi texto y edito de una vez el color. Así que me voy a estilo y aquí en color de texto doy clic aquí y elijo el color que yo quiera, que en este caso es el de título. ¿Qué me hace falta? Pues agregar el color del fondo. El color del fondo yo se lo voy a agregar a mi sección principal que es esta. Así que doy clic arriba, me voy a estilo, me voy a fondo en donde dice tipo de fondo y aquí en clásico doy clic y elijo el color que yo quiera. Para guardar los cambios recuerden que hay que darle clic aquí en actualizar y listo, ya tenemos guardados los cambios. Ahora, no me gusta el color de este texto, voy a modificarlo. Lo que falta es darle espacio por arriba y por abajo de esta sección para que se parezca más a esto que yo tengo aquí. Para hacer eso, me voy aquí a mi sección principal, me voy avanzado y voy a darle clic aquí en donde está este icono de enlace. Ahora sí, voy a darle espacio a la parte de arriba, voy a ponerle un número que en este caso va a ser 60 y listo. Ya tengo espacio arriba como mi imagen principal. Ahora, ¿qué me falta? Me falta centrar estos elementos, estos que están aquí, este texto con este libro y con este texto. Para centrar todos los elementos que nosotros tenemos en una sección, lo que vamos a hacer es seleccionar esa sección, que en este caso sería la sección interior. Doy clic aquí y aquí en disposición me voy aquí en donde dice alineación vertical. Doy clic en por defecto y pongo la alineación que yo quiera. Tú puedes ponerle arriba, puedes ponerle abajo, puedes ponerle espacio intermedio, puedes ponerle espaciado alrededor, puedes ponerle espaciado uniforme. Yo en este caso voy a poner espaciado medio. Y de esta forma ya van a estar alineados todos los elementos que yo tenga en una sección. Ahora lo que voy a hacer es poner mi título a dos líneas, justo como se ve aquí en esta imagen. Para hacer eso voy a agregarle espacio del lado derecho y del lado izquierdo. Voy aquí avanzado y en donde dice relleno voy a agregarle un valor aquí en donde dice derecha y en donde dice izquierda. Voy a desactivar este cuadrito. Voy a agregarle espacio del lado derecho, voy a ponerle 250 y del lado izquierdo voy a ponerle también 250. Como podemos ver, pues sigue en una línea mi título. Voy a agregarle más valor, voy a ponerle 300 y del lado izquierdo voy a ponerle igual 300. Como se fijan, mi título ya está a dos líneas, pero no quiero que este que quede ahí solito. Así que voy a ponerle 350 y aquí también 350. Ya mi título está a dos líneas, justo como se ve aquí en esta imagen. Ahora les voy a explicar algo que ustedes pueden hacer en algunas imágenes. Por ejemplo, en esta imagen de en medio, si nosotros nos fijamos, el libro parece que está volando. Esto es un poquito el efecto que trae la sombra de la imagen, pero aquí, por ejemplo, en mi imagen original, la sombra sale por debajo de la otra sección. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues de la siguiente forma. Vamos a seleccionar el objeto que queremos editar, que en este caso va a ser mi libro. Nos vamos a ir a donde dice avanzado. Voy a bajar un poquito y donde dice posicionamiento vamos a dar clic. Y si se fijan, tenemos dos opciones, ancho y posición. Yo voy a trabajar con la posición, así que doy clic aquí en donde dice por defecto y selecciono absoluto. Y de esa forma es como ustedes logran que un objeto quede como volando, digamos, de alguna forma. Es decir, que pueda pasar de una sección a otra. Aunque si se fijan, sale demasiado libro. Entonces, para corregir eso, pues tenemos estas opciones de orientación horizontal y orientación vertical. Podemos moverle a cualquiera de estas dos opciones para lograr nuestro objetivo. En mi caso voy a mover esta que dice orientación vertical. Si yo quisiera que el libro estuviera por encima del texto, pues lo subiría. Si no, pues lo bajo. Ustedes aquí muevan como ustedes quieran. Aquí, por ejemplo, ya se me movió toda esta parte. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, vamos a editar un poquito esta sección, que es la sección interior. Así que doy clic aquí. Me voy avanzado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a darle espacio a la sección interior por arriba. Así que aquí es donde dice relleno. Recuerden darle clic aquí para desmarcar esa casilla. Y aquí arriba le voy a poner un valor, que en este caso va a ser 60. Y si se fijan, ya mi sección no está tan pequeña. Voy a darle un valor más grande de 90. Y voy a seleccionar mi libro para editarlo de nuevo. Me voy a posicionamiento. Recuerden, esto lo encuentran en la pestaña de avanzado. Posicionamiento. Y aquí voy a subirlo un poquito. Vuelvo a editar la sección de en medio, porque todavía no me gusta cómo queda. Y voy a darle un valor más grande, que en este caso es 120, 130 le voy a poner. Edito de nuevo el librito para subirlo un poquito. Posicionamiento. Voy a subirlo un poco y ya está. Digamos que ahí ya tenemos editado nuestro libro. Ya sobresale un poquito por debajo. Y ya así es como me gusta. Así que lo que tengo que hacer es guardar los cambios, dándole clic aquí en actualizar. Y listo, ya terminamos con esa sección. Ahora vámonos a la siguiente sección, que es esta. Vemos que la estructura de esta sección es de dos columnas, así que hagámoslo de la siguiente forma. Damos clic aquí en más. Seleccionamos esta estructura. Nos vamos a widgets. Y recuerden elegir esta, sueltan. Y agregamos mi encabezado con este widget de encabezado. Arrastramos, ubicamos por aquí. Ya tenemos el título. ¿Qué más tenemos? Tenemos pregunta 1 y pregunta 2. Así que yo voy a buscar esa sección. Me voy a widget y elijo el texto. Lo suelto. Me voy otra vez a widget. Selecciono, arrastro, suelto. Y aquí ya pongo lo que quiera que diga mi texto. Centramos. Editamos el color aquí en estilo. Ok, lo que yo agregué sería como la respuesta a la pregunta. Me falta agregar la pregunta. Así que vamos de nuevo a widgets. Puedo agarrar otra vez editor de texto. Soltarlo. Aquí va a ir mi pregunta. Pregunta 1. Lo pongo en negrito. En párrafo. Puedo elegir ya sea un título 5. Aquí me falta agregar la pregunta. Así que me voy a widget. Agarro este editor de texto. Lo suelto. Pongo aquí pregunta 2. Y en párrafo voy a ponerle 5 igual. Y bueno, aquí digamos que ya tenemos la otra sección lista. Me falta ponerle el fondo. Así que me voy aquí. Si ustedes se fijan, no puedo seleccionar mi sección principal. Porque si subo un poquito, selecciono la parte de arriba. Pero no es la única forma en la que puedo seleccionarlo. Puedo seleccionarlo desde acá si quiero. Así que doy clic. Editar sección. Y listo. Ya me manda a la sección. Me voy avanzado para editar los márgenes. Y en relleno. Recuerden desactivar esto. En la parte de arriba voy a poner 90. Y en la parte de abajo también voy a poner 90. Traten de acordarse los márgenes que están poniendo en una sección y en otra. Para que se vea uniforme. Yo, por ejemplo, ya no me acuerdo qué márgenes puse aquí y qué márgenes puse acá. Pero es evidente que no son iguales. Así que voy a ponerle 120 y 120. Ahora vámonos rápidamente a editar la siguiente sección. Y en este caso ya viene la prueba social. Es una sección que tiene tres columnas. Un, dos, tres. Y en el título es la estructura individual. Así que vamos a hacerlo. Damos clic aquí. Damos clic aquí. En estructura individual para poner el título. Nos vamos a widget. Y seleccionamos esta sección interior. Recuerden porque ya trae dos columnas. Arrastramos y soltamos aquí. Ahora ponemos los elementos que nos hacen falta. En este caso sería una imagen. Las valoraciones. Y el texto. Ahorita tenemos dos columnas. No se preocupen. Ahorita agregamos la que viene. Muy bien. Vámonos aquí a los widgets. Vamos a agarrar una imagen. La coloco aquí. Me voy a widgets otra vez. Agarro este texto. Que es donde va a estar la reseña. Suelto. Y me hacen falta las estrellitas. Nos vamos de nuevo a widgets. Pero ahora en lugar de básico. Bajamos. Aquí donde dice general. Y luego, luego vamos a encontrar esta que dice valoración de estrellas. Seleccionamos. Arrastramos. Y colocamos aquí en medio. Y ya tenemos las estrellitas. Vamos a centrar las estrellas. Dando clic aquí en centrado. Para mi gusto las estrellitas están muy chiquitas. Así que vamos a editar el tamaño. Y nos vamos a ir aquí a estilo. Aquí tenemos ya el tamaño. Podemos editarlo. Por ejemplo, yo lo voy a dejar aquí en 25. Y aquí ya voy a agregar la imagen de la persona. Así que doy clic por encima. Del lado izquierdo doy clic aquí. Y selecciono la imagen que yo quiera. Doy en insertar medio. Y listo. Ya tenemos aquí la imagen de la persona que está opinando. Las estrellitas. Se supone que esto es el texto. Así que voy a duplicar esta columna. Ojo. La columna. No voy a duplicar cada elemento. Si yo doy, por ejemplo, clic derecho aquí. Y le doy en duplicar. Se va a duplicar solamente la foto. No. Yo quiero que se duplique todo esto. Todo el cuadro. Voy a seleccionar esta parte gris. Y ahora sí. Clic derecho. Y duplicar. Y listo. Ya se duplicó toda mi columna con todos los elementos que están adentro de ella. La duplico otra vez porque se supone que yo tengo tres reseñas. Así que duplicar. Y listo. Ya tengo mis tres columnas. Esta no me sirve. Doy clic aquí. Y borrar. Listo. Ya tengo mis tres columnas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ponerle el título. Así que me voy a widgets. Selecciono encabezado. Arrastro. Y aquí suelto. Y pongo el título que yo quiera. Centro mi título. Cambio el color aquí en estilo. Doy clic aquí. Selecciono el color que yo quiera. Y listo. Ahora sí ya tengo todos los elementos. Me hace falta agregarle el color. Recuerden que para agregar el color a esta sección nos vamos aquí. Damos clic. Y ahora sí. Del lado izquierdo a estilo. Y en fondo. Aquí en donde dice clásico. Damos clic. Seleccionamos esto. Y elegimos el color. Aquí encuentro ciertas cosas que no me gustan. Y obviamente la imagen tiene un fondo blanco. Yo solamente quería que mi imagen estuviera así. En un circulito. Pero la guardé con un fondo blanco. Otra cosa que no me gusta es el color de las estrellitas. No se ven bien con el fondo. Otra cosa es que no tiene espacio esta sección. Vamos a agregarle. Recuerden. Un espacio arriba. Y un espacio abajo. Así que seleccionamos la sección principal. Y aquí en avanzado es donde editamos todo lo que tiene que ver con espacios. Recuérdenlo. Quitamos esto. Y ahora sí. En la parte de arriba voy a ponerle 90. Y aquí voy a ponerle 90. Otra vez. Ahora. Esto tampoco me gusta. Mi texto está muy pegado a esto. Así que vamos a darle un poquito más de espacio aquí. Selecciono mi título. Me voy avanzado. Quito esto. Y voy a ponerle un relleno de 30. O de 60. Como ustedes quieran. Listo. Ya tenemos todos los elementos. Voy a cambiar el color de estos iconos. Así que doy clic arriba de ellos. Y me voy a estilo. Ubico donde está color. Yo voy a meterme aquí. Voy a darle clic aquí. Hago lo mismo para los demás. Tampoco me gusta el color del texto. Y va a ser complicado de leer. Así que igualmente edito el color. Ahora vamos a ver qué puedo hacer con este fondo de estas imágenes que no me gustan nadita. Así que doy clic encima de la imagen. Me voy a estilo. Y para recortarla me voy aquí en donde dice radio. Y voy a jugar un poquito con el radio del borde. Así que voy a poner aquí un valor. Listo. Yo le pongo un valor de 400. Y ya mi imagen se hace circular. Hago lo mismo. Elijo la imagen. Me voy a estilo. En radio pongo el valor que quiero. Igual con esta imagen. Doy clic por encima. Me voy a estilo. Bajo. Aquí en donde dice radio de valor. Pongo el valor que quiero. Y listo. Ya solucioné el problema que tenía. El pequeño detalle que le encuentro diferente. Es que las estrellitas están alineadas a la izquierda. Y yo las puse centradas. Pero bueno. Para hacer eso. Pues nos vamos aquí. En contenido. Y las alineamos a la izquierda. Y listo. Muy bien. Ya hemos avanzado bastante con nuestra landing page. Para que nosotros podamos ver mejor los cambios. Vamos a darle clic aquí a esta flechita. Y de esta forma ya nos va a aparecer nuestra landing page. Como si se estuviera viendo en vivo. Así que subimos. Y así es como tenemos nuestra landing page hasta este momento. Volvemos a darle clic aquí para regresar a nuestro editor. Ya estamos en la última sección. Que es esta. Y si se dan cuenta. La estructura es de dos. Y es exactamente igual a la primera sección. Que es esta. Simplemente con los elementos invertidos. Así que no vamos a batallar. Y vamos a duplicar la primera sección. Subimos aquí en nuestra sección. Simplemente vamos a ir aquí. Clic derecho. Y en duplicar. Ya tenemos nuestra sección duplicada. Y ahora lo que tenemos que hacer es bajarla. Así que damos clic aquí. Y lo mantenemos mientras vamos bajando. Y ahora lo soltamos aquí. Listo. Ya tenemos nuestra sección. Ahora solo hay que invertir los elementos. Y para eso seleccionamos aquí. Arrastramos. Y lo ubicamos de este lado. Soltamos. Y listo. Ya tenemos la estructura de nuestra sección. Que es esta. Ahora solo hay que cambiar las imágenes y los textos. Título está demasiado grande. Así que vamos a editarlo. Nos vamos aquí en estilo. Y aquí en donde dice tipografía. Vamos a darle clic aquí en el lapicito. Y en tamaño vamos a editarlo. Y vamos a dejarlo como nosotros queramos. Si se fijan, la línea de texto con la línea de abajo están muy pegadas. Así que vamos a separarlas un poquito. Dando clic aquí en donde dice altura de línea. Vamos a mover esto. Y vamos a editarlo. Ahora nos falta editar esta imagen. Clic por encima de la imagen. Doy clic acá. Subir archivo. Seleccionar archivo. Elijo la imagen que quiero. Doy clic en abrir. Insertar medio. Y listo. Ya tengo mi imagen. Ahora solo falta editar mi botón. Doy clic por encima del botón. No se crean. El botón no lo edito. Listo. Ya tenemos nuestra landing page completa. Damos clic en actualizar. Y listo. Ya terminamos todos los elementos de nuestra landing page. Damos clic aquí para verla. Subimos, subimos, subimos. Y así es como se ve ya nuestra landing page. En cuanto a diseño. Hay muchas cosas que mejorar. Pero la idea de este video. Es que tú aprendas a crear tu landing page. O una página web desde Elementor. Desde cero. Y con WordPress obviamente. Si creen que ya terminamos. No, no hemos terminado. Hasta que ya terminamos el diseño. La estructura de nuestra landing page. Pero todavía falta personalizar algunas cosas. Vamos a cerrar ya esta parte. Ya actualizamos. Ya guardamos cambios. Así que nos vamos a ir al escritorio de WordPress. Vámonos aquí a este menú. Damos clic. Y bajamos. Y donde dice salir al escritorio. Damos clic. Damos clic en la W. Y ahorita yo estoy ubicada en páginas. Recuerden que nosotros hicimos una página. Que fue esta. La de ebook. Que es donde pusimos todo el diseño. De nuestra landing page. Pues bueno. Nos vamos a ir aquí. A donde dice My Blog. Damos clic. Tenemos este diseño. Puedo que ustedes digan. Pero ¿qué pasó? Ya hice una página que se llama ebook. Y en esa página. Puse todo el diseño y la estructura. De una landing page. Lo que pasa es que no hemos editado. La página principal. Que es la que se debe demostrar. Cuando uno entra a nuestra página. Nuestra landing page. Así que vamos a arreglar. Eso que nos falta. Nos vamos a ir aquí. A la W. Vamos a bajar. A donde dice apariencias. Ponemos el cursor por encima. Y se nos despliega este menú. Y damos clic en personalizar. Y en donde dice. Ajustes de la página de inicio. Damos clic. Nos vienen dos opciones. La página de inicio. Es la página que se muestra. Cuando uno pone el dominio. De nuestra página web. Entonces aquí me dice. Que mi página de inicio. Son mis últimas entradas. Nosotros no tenemos ninguna entrada. Borramos nuestras entradas. Pero aún así. Nos está mostrando. La página de entradas. O sea. Nos está mostrando. La página de blog. Que es esta. Que no tiene absolutamente nada. Nosotros queremos. Que se muestre. La página. En la cual creamos. Nuestro diseño. Así que vamos a darle clic aquí. En una página estática. Y donde dice página de inicio. Damos clic. Y seleccionamos. La página que nosotros queremos. Que en este caso. Hacer la de ebook. Y listo. Ahora sí. Ya se muestra la página. Que nosotros acabamos de crear. Y vamos a darle clic. En publicar. Una vez publicada. Cerramos esto. Y nos vamos a nuestra página web. Damos clic aquí. Y listo. Ahora sí nos manda. A la página que nosotros queremos. Otra cosa que debemos de hacer. Es modificar el favicon. Si ustedes no saben. Que es el favicon. Es este icono. Que se muestra aquí arriba. Ahorita por default. Nos sale el icono de wordpress. Que obviamente no queremos eso. Y nos sale aparte. Esto de my blog. My wordpress blog. Todo eso lo vamos a editar ahorita. ¿Por qué? Porque queremos que aquí. Salga algo relacionado. A nuestra página web. Nos vamos a ir aquí. En donde dice personalizar. Nos vamos a ir aquí. En identidad del sitio. Y aquí en donde dice título del sitio. Vamos a poner el título. Que nosotros queremos que salga. Por ejemplo. Mi landing page. Es sobre un ebook. Que te enseña a entrenar a tu perro en casa. Entonces yo aquí en título. Le voy a poner. Entrena a tu perro en casa. Si se fijan. Aquí arriba. Ya me puso el título de. Entrena a tu perro. Ahora en descripción corta. Puedes ponerle una descripción. O bien puedes eliminarlo. Yo lo voy a eliminar. Ponemos el cursor arriba. Vemos que ya solamente me sale. El texto de. Entrena a tu perro. Ahora. Como le hacemos para cambiar. Esta doble. Bajamos. Y vamos a encontrar. Esto que dice. Icono del sitio. Y aquí. Seleccionar el icono del sitio. Damos clic. Y seleccionamos el icono. Que va a representar. A nuestra página web. A nuestra landing page. A nuestra empresa. A su producto. A lo que sea. Pero un icono. Que te represente. Yo por ejemplo. Voy a poner. Esta imagen. Suponiendo que va a representar. A mi empresa. Así que voy a seleccionar. Esa imagen. Doy clic aquí. En seleccionar. Y aquí. Puedes ajustar. El tamaño. De tu icono. Y de este lado. Ya nos está mostrando. La vista previa. A mí me gusta tal cual. Así que puedes darle. En omitir el recorte. O en recortar la imagen. De acuerdo a lo que hayas hecho. Yo voy a darle clic aquí. En omitir el recorte. Y listo. Solo me falta darle. En publicar. Como podemos ver. Ya aquí arriba. Ya me aparece. El icono. Ya me aparece. El título. Que quiero. Que es. Entrena tu perro. Ahora solo vamos a corroborar. Vamos a salirnos de aquí. En la X. Y listo. Ahora sí. Ya tenemos. A nuestra landing page. Personalizada. Con el título del sitio. Que queremos. Y con el icono del sitio. Que nos representa. Ahora sí. Ya termino con esto. Si a ti te interesa este tema. Si aprendiste con este video. Te sugiero que te suscribas. Me comentas. Me dejes un like. O por lo menos. Que estés al pendiente. Porque en los próximos videos. Vamos a seguir hablando. De este tema tan interesante. Que es Elementor y Wordpress. Nos vemos en el próximo video.